Hola, buenos días. Buenos días. Un problema que considero que es capital en la situación actual referida a la ciencia política, un problema de la ciencia política. Y esto con una intención y es ubicarnos dentro de lo que puede ser el marco de lo contemporáneo y ha sido hasta ahora los dos siglos de modernidad que llevamos y pensar cómo la deuda ha sido protagonista de las políticas, gran parte de las políticas a nivel mundial que han protagonizado estos siglos y cómo de alguna manera todavía seguimos presos de un protagonismo de la deuda del cual no somos capaces de salir. No somos capaces de salir ni siquiera en todos estos años que llevamos ya casi una década de crisis del neoliberalismo. Yo lo que voy a intentar argumentar o voy a intentar defender, por lo menos aquí, es una estesis que elaboro en diálogo con el libro de David Graver, La deuda, se llama así, y de Michel Foucault, fundamentalmente este segundo. Sobre todo en la propuesta de pensar la deuda antes que nada como una relación moral, pero una relación moral para gobernar los cuerpos. Y pensar la economía antes que nada no solo como una ciencia que busca maximizar o gestionar de la mejor manera los recursos escasos, sino la economía como una ciencia primordialmente de gobierno, de gobierno de los cuerpos y de las almas, como se decía antes, o gobierno de los cuerpos y de la psique, como se dice más recientemente. Entonces, cuando digo que la deuda es protagonista de dos siglos de historia a nivel casi planetario, creo que no es del todo una exageración. Primero, si pensamos en los orígenes, en el nacimiento, en el parto, lo que hemos llamado modernidad, nos encontramos que la deuda está ahí, está ahí en la Revolución Francesa, está cuando deciden decapitar en 1793 a Luis XVI, está ahí cuando la sociedad civil declara al rey moroso y dice, un rey que es moroso no puede ser soberano, sino que es esclavo. Está ahí también cuando la Revolución Francesa, o algunas de las ideas de la Revolución Francesa, son recombinadas por todo un ejército de soldados africanos que acababan de llegar a la isla de Haití. Como sabrán, Haití en ese momento era gobernado por 50.000 franceses y ellos tenían a su cargo una población de 500.000 esclavos africanos, pero 100.000 de ellos habían llegado durante los últimos tres años. Estos esclavos africanos, sin que lo supiesen sus amos franceses, en gran parte, la mayoría de ellos, venían de la región central de África, donde había habido varias décadas de guerras, y por tanto lo que estaban importando, sin saberlo, eran esclavos que en verdad eran guerreros. Los guerreros se alzaron en armas, como ustedes bien saben, y acabaron con, después de 14 años de lucha contra, contra primero la República, después el Imperio Francés de Napoleón, acabaron con la esclavitud ahí, pero no obstante la deuda no acabó ahí. La historia es bien conocida, pero bueno, sin detener más en el asunto. Cuando la revolución negra en Haití consigue derrocar los 60.000 hombres que envía Napoleón para restaurar la esclavitud en la isla, lo primero que hace Francia, de acuerdo con sus aliados del Atlántico Norte, Inglaterra, Estados Unidos y demás, es declarar a los esclavos deudores. Considera que la población esclava, ex-esclava ahora, debía de pagar a los franceses por haberse expropiado las plantaciones donde hasta entonces trabajaban forzadamente. Entonces la historia de Haití de alguna manera está marcada de manera bastante cruel, pero muy profunda, por toda esta relación de la deuda. La deuda impagable con Francia crece a lo largo de los años. En 1898 el 50% del presupuesto nacional de Haití va destinado a pagar su deuda con Francia. En 1914 el 80% del presupuesto nacional se dedica a pagar la deuda con Francia, que no se resciende hasta 1946 a través de las negociaciones, en gran parte propiciadas por los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo pienso que la deuda marca de una manera bastante clara un protagonismo desde aquel entonces, pero también ahora, sobre todo en el siglo XX, donde considero que hay, por lo menos en Europa, eso seguro, pero también en más lugares, dos formas de gobierno dominantes o dos formas de gobierno que han sido, por lo menos desde la perspectiva que tenemos ahora mismo de la política, desde el siglo XXI, dos formas de gobierno fundamentales, que son una el huelfarismo, el estado de bienestar, y otra el neoliberalismo. Y lo que argumentaré ahora de seguido es que la deuda para ambos es completamente fundamental, y que no hay forma de salir del neoliberalismo si en verdad no entendemos cómo funciona el mecanismo de la deuda en el neoliberalismo y en el welfare state. Ahora, simplemente dos apuntes rápidos sobre la antropología de la deuda, una antropología política histórica de la deuda. Considero que hay dos grandes formas de considerar, de pensar la deuda en términos políticos. La primera sería una forma mercado, por llamarla así, de la deuda, y la segunda una forma socioestatal de la deuda. Por un lado, la deuda pensada a través del intercambio y del mercado, por otro lado, la deuda pensada a través del Estado y la comunidad. La primera es la tradición liberal, es la que va de Adam Smith, pasando por Ricardo, hasta la escuela austriaca, precursora del neoliberalismo, como por ejemplo Von Mises. La filosofía de la deuda así pensada se considera que nace de una superación técnica de un elemento que de por sí era poco adecuado, que era el trueque. En todos los discursos, desde la riqueza de las naciones, con los ejemplos que pone Adam Smith sobre carniceros y cerveceros intentando cambiar productos, hasta Von Mises con su praxeología, la idea es la siguiente. Y es que, primero, lo que había era trueque, no había dinero. Entonces, la gente cambiaba directamente lo que tenía a su mano. Pues un carnicero cambiaba carne por cerveza con el cervecero. Pero cuando uno de los dos querían un tercer producto, se encontraban que no tenían forma directa de cambiarlo. Entonces, el dinero se inventa para superar una técnica muy rústica, que es el trueque, permitiendo lo que se llama el intercambio indirecto. Esta es la teoría, digamos, central, declinada de distintas formas epistemológicamente por toda la tradición liberal, pero este es el punto fundamental de por qué la deuda tiene que existir por qué tiene que existir el dinero, dado que la deuda lo que es, es una forma más eficiente de gestionar a lo largo del tiempo la masa monetaria. Ahora bien, por supuesto, esta teoría vino a ser rápidamente criticada y en verdad no hubo jamás, desde el punto de vista liberal, una seria refutación de los críticos. Es decir, ya que Marx se apoyaba en los escritos de Morgan, uno de los primeros antropólogos, que lo que veía es que los indios, de los que hablaban Adam Smith o David Ricardo, en verdad lo que no practicaban nunca era el trueque, era una forma completamente ajena a la forma de entender el mundo de cualquiera de las sociedades que fueron estudiando los antropólogos, de hecho, sino que lo que hacían en Congreso los hiloqueses era, a través de una institución que era la Casa Comunitaria, utilizarla para acumular los bienes que la comunidad iba depositando ahí y a partir de ahí distribuirla. De esa manera no hacía falta del dinero porque los productos heterogéneos y dilatados en el tiempo, o sea, el intercambio indirecto, era perfectamente posible. Marcel Moss, en otra teoría bastante famosa, un poquito después de Morgan, en los años 20, del siglo XX, en su ensayo La economía del don, planteó el mismo dilema, la tradición liberal. Y lo que decía es que muchas sociedades, por ejemplo, los trovián en el noroeste de Norteamérica, o, perdón, los trovián, los kakiután en el noroeste de Norteamérica, los trovián en el sureste asiático, en Melanesia, lo que hacían era practicar una economía del regalo. Y el regalo entendido no como una mera gratuidad, sino el regalo como funciona muchas veces en nuestras sociedades. Cuando nos regalan a alguien algo, nos sentimos obligados a regalarle nosotros también algo a él. Y esto era muchísimo más fuerte en las sociedades que mencionaba Marcel Moss. Entonces, el don, lo que era realmente, el regalo, lo que era realmente era la obligación de devolver lo que había recibido, posiblemente con creces, y en el caso de que sea con creces, la persona que devuelve con creces consigue autoridad sobre el otro, o, si no es con creces, pues acaba subordinado. Pero, en cualquier caso, el don lo que creaba es la posibilidad de ese intercambio indirecto, porque el regalo ya se realizaría más adelante, de productos heterogéneos, sin necesidad del trueque. Sin necesidad del trueque y, además, constituyendo algo que no podía explicar la teoría liberal. ¿Cómo se crea la gregaridad? ¿Cómo se crea la sociedad? Porque si tenemos un círculo donde todo el mundo estamos obligados a devolvernos los regalos que nos hemos realizado los unos a los otros, eso significa que estamos obligados a visitarnos los unos a los otros constantemente. Y en esa forma de visitarse los unos a los otros, dentro de la comunidad, fuera de la comunidad, se construye la sociedad. Bueno, esta es la teoría liberal y la crítica de la teoría liberal. La segunda forma alternativa a la teoría liberal es la que podríamos llamar la teoría socioestatal de la deuda. Y parte, yo creo, de dos grandes conjuntos de teorías. La primera podría ser la cartalista de Knapp a principios del siglo XX, también Michel Hidnes, y la segunda la de los solidaristas, la de Durkheim, la de la deuda social, tal y como se piensa, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Los cartalistas lo que vienen a decir en el caso de Knapp es que el dinero, antes que nada, es la creación del Estado, no del mercado. El dinero lo crea el impuesto. El impuesto es una forma de crear mercados a sí mismo. Entonces, la cuestión es cuando el Estado, y esto se retrotrae 5.000 años a Mesopotamia, cuando el Estado, y más concretamente el Lugal, en el caso de las civilizaciones mesopotámicas, o en Egipto los faraones, tiene necesidad de crear un sistema por el cual los súbditos hagan circular la riqueza y puedan controlar, digamos, la participación de los súbditos, pero también puedan tener financiamiento para sus empresas militares, lo que crean es mercado. A través del impuesto. Un ejemplo clásico sería el asunto del ejército. Cuando un faraón, cuando un Lugal, tiene que desplazar un ejército masivo, si no tiene dinero le cuesta mucho, porque tiene que desplazar junto a toda su tropa, una tropa igual de grande, de cocineros, de sirvientes, de gente que vaya a nutrirles de todos los servicios que necesita el ejército. No obstante, tú si lo que haces es imponer un impuesto, valga la redundancia, y, por tanto, a generalizar una moneda, allá por donde vaya el ejército, puede pagar con esa moneda que ya tienen los campesinos para comprar esos servicios sin necesidad de desplazar ese ejército. Entonces, bueno, la teoría cartalista parte de esta idea, que el dinero no es el que crea el mercado, sino que es el Estado el que crea el mercado, a través del impuesto, y que el impuesto es dinero. Este es el primer punto. En segundo, sobre los solidaristas, volveré ahora a continuación, pero lo interesante es el giro que dan los teóricos más recientes que, a partir de estos dos conjuntos de ideas cartalistas y turquemianas, construyen una interioría alternativa a la crisis del welfare para enfrentarse al neoliberalismo. Esta sería la escuela de la regulación, o Teret, Bruno Teret, por ejemplo, cercanos a ellos, en el que vienen a decir lo siguiente, bastante cercanos a Nietzsche. Dicen, al fin y al cabo, lo que es la economía es una secularización de la economía divina. La primera economía divina, pues la de los Vedas, por ejemplo, en la India, lo que hace es establecer la deuda primordial como el primer mecanismo de constitución de la comunidad. Lo que se declara, por tanto, es que todos están en deuda con los progenitores, los progenitores sagrados, los dioses, todos le deben algo al cosmos. Y esa es la primera relación vinculante, de forma, digamos, política, por lo menos comunitaria. Entonces, la deuda, por sí, es algo tremendamente milenario, pero tremendamente fundamental. Ahora, el paso decisivo, dice Teret, es cuando esta deuda, que crea una economía religiosa, crea una economía de la soberanía. Cuando uno aparece el soberano como figura política, y entonces lo que hace es pasar de la creencia a la divisa. Es decir, de la deuda primordial, pasa del mundo de las creencias al mundo de las divisas. Y esto lo hace mediante el impuesto. ¿Cuál es la primera moneda? Dice Teret. La primera moneda es el sacrificio. Con el sacrificio, es como se paga la deuda que uno tiene con los dioses. Pero la segunda moneda es el impuesto, que es una secularización del sacrificio, por el cual aparece la soberanía como nuevo ente regulador de la política de la deuda. El segundo gran salto en la historia de la humanidad acontece para Teret cuando esta relación de la soberanía se invierte. Y esto es cuando aparece el estado de bienestar, o por lo menos el estado social, el estado de bienestar en estatus naciente, a finales del siglo XIX. Entonces, el estado de bienestar, con el estado de bienestar aparece algo radicalmente distinto. Y es que, a partir de ahora, es el pueblo, no el soberano, el que es el acreedor. Y es el soberano el que es el deudor. Y dice Teret, de hecho, el soberano en los regímenes democráticos o republicanos, en los regímenes representativos, tan solo es soberano por préstamo, por utilizar otra vez el lenguaje financiero de la deuda. Y, por tanto, el impuesto aquí funciona revirtiendo la economía providencial. Entonces, a partir de estas ideas, estas ideas son las que intentan, de alguna manera, criticar al neoliberalismo. Porque el neoliberalismo lo que había planteado es otra tecnología de la deuda muy distinta. Ahora bien, esta forma de intentar acabar con el neoliberalismo, que, como ahora mismo diré, lo que hace realmente es una privatización de la deuda, pero como tecnología política de gobierno, y ahora me explico, el problema que tiene este tipo de soluciones neo-welfaristas al dilema y al reto planteado por el neoliberalismo, es que lo único que pueden hacer para contrarrestar la tendencia hegemónica del primero es generalizar la deuda. De repente, todos somos deudores. Esta es la idea fundamental. Por ejemplo, Bruno Terez sigue y dice, no solo el soberano se ha convertido deudor y acreedor del pueblo, sino que también con la promulgación de los derechos de la infancia, los niños se convierten en acreedores de los padres que se convierten en deudores. Les deben siempre algo. Siempre deben algo dispuesto en la ley, que tienen que hacer cumplir. Entonces, entran dentro del juego de la deuda absolutamente todos los sujetos políticos. Absolutamente todos los sujetos políticos, absolutamente todas las relaciones sociales, aunque no sean en términos necesariamente económicos, pero sí en los términos de la moral, que están radicalmente entrelazados dentro de la economía de la deuda, como muy bien supo entender Nietzsche. Y es que Nietzsche, además, nos da la pista para delucidar el dilema que esconde el neoliberalismo y el reto que plantea el neoliberalismo. Y es el siguiente. Y es que la deuda, dice Nietzsche, no es el resultado de un intercambio diferido y fallido en el tiempo, como querría la tradición liberal. Y es que la deuda tampoco es una relación cósmica, ontológica con la comunidad, como querrían los socialdemócratas o, anteriormente, los solidaristas. Sino que la deuda es, antes que nada, una tecnología. Y es una tecnología memotécnica. Y es una tecnología memotécnica porque lo que está destinado a producir es un sujeto. Y eso mediante rayaduras en el cuerpo, mediante inscripciones en el cuerpo, mediante el dolor, mediante algún tipo de sacrificio, mediante algún tipo de sufrimiento y de sacrificio, que, finalmente, se declina siempre en culpa. Eso es lo que produce la deuda. Culpa. Y eso es lo que, de una manera u otra, generalizas por la vía liberal o socialdemócrata. La culpa. La culpabilidad total. Porque, para poder reivindicarte de forma socialdemócrata como beneficiario, tienes que asumir que la sociedad está en deuda contigo. Y esto, por más que se presenta como una idea de izquierdas, históricamente, ha sido una idea difícilmente de ubicar en ese campo político. Porque, si hacemos un rapidísimo seguimiento de lo que pasó en el siglo XIX, con respecto a las técnicas de seguros, me refiero al seguro social, nos damos cuenta que, primero, el movimiento obrero era el que capitalizaba todas las mutualidades. Todas las empresas, digamos, entre comillas, lo de empresas, aseguradoras. Antes, incluso, que apareciesen los sindicatos. De hecho, hasta mitad del siglo, sí, disculpa. De hecho, hasta mitad del siglo, el elemento fundamental de la lucha obrera era el barrio, no la fábrica. Antes de que apareciese la gran industria, el barrio era el gran elemento y alrededor del barrio se construían las mutualidades obreras. Y los seguros, de vejez, de enfermedad, etc., etc., es lo que hacían crecer el movimiento. Y era una tremenda amenaza. Entonces, lo que aparece es una nueva tecnología privada, que son las empresas de seguros, que tienen una gran ventaja con respecto al movimiento obrero. Y es que las mutualidades obreras, para poder pagar lo que debían a los obreros que ahí se afiliaban, tenían que esperar al final del año fiscal. Hacían el recuento, veían cuánto dinero estaba disponible y se repartía entre los miembros. Pero la técnica aseguradora de la empresa privada cambia radicalmente este procedimiento. Es una técnica financiera nueva que funciona con una noción nueva, que es la noción de riesgo. Riesgos profesionales, riesgos de distintos tipos, que tú aceptas al firmar. Y por eso, dependiendo de lo riesgoso que sea asegurarte, vas a pagar más o menos, pero vas a cobrar en el preciso momento que te haga falta, no al final del año fiscal. Porque aceptas una serie de riesgos, y con eso juega la empresa, aceptando una serie de riesgos, que le van a hacer mucho más rentable. Y esta tecnología es la que, de poco en poco, irá mirando el movimiento obrero, pero esta tecnología es la que incorpora en el Estado el Estado de bienestar y los solidaristas. Lo que hacen es convertir al Estado en sí en una enorme empresa aseguradora a partir de la noción de riesgo. Porque si en el siglo XIX el gran problema que tenían los obreros y los patrones es que en el momento de un accidente laboral, por ejemplo, tenían que enfrentarse cara a cara para delimir de quién era la culpa del accidente, si del obrero o del patrón, por no tener las medidas adecuadas o infraestructurales, lo que resuelve el seguro social, socialdemócrata, es que ya no va a haber ese enfrentamiento. Porque el accidente ya no va a ser una culpa individual. El accidente va a ser simplemente una cuestión de probabilidades sociales, de riesgos, porque el único culpable a partir de ahora va a ser la sociedad. Y la sociedad por eso tiene que retribuir a todos. La medida, sin duda, es muy bien intencionada, pero es bien intencionada en el sentido nichano. Es bien intencionada en el sentido de romper una realidad de poder que lo que hace es esclavizar, es decir, crear una cultura de los esclavos generalizada, en virtud de una culpabilización del otro, que es lo que se llama el beneficiario de la seguridad social. Y esto lo critican los neoliberales. Y lo critican con bastante éxito. Y lo critican, además, porque el camino que le habían preparado, el estado de bienestar, era perfecto, que era el camino de la deuda. ¿Qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo es, básicamente, coger toda esta tecnología aseguradora, coger toda esta filosofía de la deuda y hacer que la deuda sea privada. Es una tecnología, como he dicho antes, del gobierno de los cuerpos. ¿Pero cómo? Pues en el caso de que estás desempleado y tienes seguro por desempleo, como en los países con estado de bienestar, lo que va a hacer el neoliberalismo es a partir de ahora exigirte que rindas cuentas. Es decir, tú, de repente, vas a ser el culpable y tienes que rendir cuentas de estar verdaderamente comportándote de forma empresarial, buscando trabajo, capacitándote en curso, etcétera, etcétera, etcétera. Con respecto a los estudiantes, a los estudiantes ya no va a ver el beneficiario, que va a exigir la responsabilidad de la sociedad por haber nacido en una clase social más baja. Es decir, no va a existir ya las becas, sino que lo que va a existir es un mecanismo por el cual tú vas a invertir en ti mismo, como si fueses una empresa, endeudándote y a partir de ahí asumir la responsabilidad que has asumido. Entonces, en verdad, lo que hace el neoliberalismo básicamente es coger la misma tecnología, la misma filosofía de la deuda, e individualizarla en todos los sentidos. También el Estado tiene que comportarse como una empresa, invirtiendo y, por tanto, de endeudándose. Pero lo que hacen unos y otros, en resumidas cuentas, es de ninguna de las maneras salir del juego de deuda y culpa, sino empezar a crear distintas formas de concebir cuál es el sujeto político para definir quién es el culpable y cuál es el responsable. Pero en verdad, y este es el problema, creo que más o menos lo consigo retratar, ahora la pregunta sería si es posible crear un sistema político en el cual ni la deuda ni la culpa sean los protagonistas del mismo. Gracias.